La pintura mestiza y comprometida de Bifredo Lam asombra al público madrileño. El Museo Reina Sofía presenta una evocadora exposición sobre el artista cubano cuya obra refleja la influencia de las vanguardias del siglo XX. Picasso, Miró o Matisse inspiraron a este autor que inventó un lenguaje único para defender la diversidad racial, tal y como explica la comisaria de la muestra, Catherine Davids. Él ve muy rápidamente cómo puede responder en manera un poco irónica, como cuando va a hacer su otro retrato en forma de máscara, a la proyección que muchos otros hacen sobre él porque un poco negro de piel. Pinturas, dibujos y cerámicas recorren el legado creativo de Lam a través de sus vivencias. Alrededor de 250 piezas trasladan al espectador desde la España de los años 20, donde consolida su evolución del clasicismo al surrealismo a sus primeros años en París, punto álgido de su etapa expresionista tras el dolor por la pérdida de su mujer y su hijo. El recorrido continúa con un nuevo exilio hacia sus raíces cubanas con obras de marcado carácter social que funden la técnica europea con el espíritu caribeño. En los años 50 experimenta el arte popular con nuevos materiales junto al grupo Cobra. El director del museo, Manuel Borja Villel, comenta esta transición. Toda su obra es un permanente exilio, unir de un sitio a otro, exterior, en algunas razones por cuestiones, en algunos casos por cuestiones políticas, e interior, de tratar de crear, de buscar un espacio propio que no se adecuaba a estas categorías. Polifacético y transcultural, el artista cubano trabajó fundamentalmente la cerámica, material del que admiraba su moldeabilidad y libertad en el proceso de creación. Tras su paso por el Pompidou de París, esta retrospectiva incorpora obras inéditas a la colección, antes de envolver la londinense Tate Modern con el horizonte artístico de Bifredolam.